Bueno chicas que ya comienza el directo de Karen Karen es la madrina de la mafa youtube italiana Mamma mia, la crítica y la controversia Ella nos trae con puro estilo cubano La cosa nos brinda de con simpatía y alegría Su contenido es siempre humano Aprendes, te diviertes entre un grupo de mafiosas mías Karen podcast, siempre con estilo Su análisis insuperable Sabe brillar en youtube, youtube Con su voz enigmática nos cuenta historias Y nos lleva lejos, sin complicaciones Como se disfruta su contenido Karen podcast, siempre con estilo Su análisis insuperable Sabe brillar en youtube, youtube Con su voz enigmática nos cuenta historias Y nos lleva lejos, sin complicaciones Como se disfruta su contenido Karen podcast, siempre con estilo Son análisis insuperable Saben brillar en youtube, youtube Desde la pantalla a nuestras vidas Trae risas y momentos que no se olvidan Karen es tan entrañable Hay que ver el podcast, siempre con estilo Su análisis es insuperable, sabe brillar en YouTube YouTube con su voz enigmática nos cuenta historias y nos lleva lejos Sin complicaciones, cómo se disfruta su contenido Desde la pantalla a nuestras vidas trae risas y momentos que no se olvidan La cadena es tan extraña de